¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con el tiempo baja la camereza y como la camereza está inclinada, lo lleva hacia el sistema. Puede servir este para regar plantas, pero los más grandes son para regar chata y huevos. Con mi hermana, pero también era mi hermana. Circular, la murida de pobres manzados. Ahora bien, al conectarse, este examen va a ser una cadena completa, se empieza a generarse un campo más grande que atrae objetos, no sino necesariamente este metal más grande, en este caso es un fierro común y corriente, basta que conduzca la electricidad. Este principio fue proporcionado por el varón de Orsted, que destruyó el campo de Moral y que es un hábito de correncia. Todo se refería, este es un imán que se aplicaba a diversos objetos cotidianos, como los parlanos, no para la iglesia, sino para los arcos cristianos. En este caso, cada cuenta que tiene un imán. Ese imán ayuda a las infecciones de otros. El pal de este yelmo, un poquito se estende y la larga se activa, y el culo con el culo lleva el petróleo a otro lugar. ¿Cuál es ese experimento? ¿Cómo se llama? Alarma de nivel de agua. Alarma de nivel de agua. Alarma de nivel de agua. Alarma de aire. Lil canilla, Argentinainderán tuvo struggling a Rel쟁 está produciendo y ya está marcando se mueve, se mueve, pero es muy poquito ve con la pasta que marca ya ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo chicos? estamos haciendo jabones de limón jabones naturales que no contienen de helados ¿de qué se trata tu experimento? demostrar cómo puedo generar energía eléctrica con aire pero en este caso lo estoy usando con la mano porque estamos en un ambiente cerrado y no hay un poco de aire continuo ¿cómo se generan? ¿se está prendiendo? ¿se está prendiendo? a la hora de hacer acá el telégrafo luminoso telégrafo luminoso por acá interesa aquí se se cerra ¿cómo se puede? que a su vez proviene del griego aire que significa aire y estatus que significa quieto. El primer que llevaron a tripulado fue inventado por Bartolomeo de Guzmau en 1909 y fue volado frente a Juan V de Portugal. Después los hermanos Montgolfier perfeccionaron el globo aerostático volándolo frente a Luis XVI de Mar Antonieta quienes presenciaron que un globo aerostático estaba volando sobre París siendo conducido por una oveja, un pato y una gallina. En el Perú el primer globo aerostático que hicieron volar fue en la plaza de Hacho en 1840. El 24 de agosto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo!